Hola, hoy vamos a hacer uno de mis platos favoritos, vamos a hacer una fideuá. La fideuá se puede hacer de muchas maneras, pero yo la voy a hacer de marisco. Y para hacerla, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitaremos marisco, que le puedes poner el que más te guste. Necesitaremos ajos y cebolla, colorante, aceite, pimentón, tomate natural triturado, un buen caldo de pescado y unos fideos. Lo ideal es que se los pongas del número 4. Lo primero que haremos será picar muy finita la cebolla. Yo le voy a poner chalota, porque a mí me encanta el sabor, pero le podéis poner la cebolla que más os guste. La vamos a picar así, muy finita. También vamos a picar 2 o 3 ajos. Y lo picamos igual, así, en trocitos muy pequeños. El marisco que le voy a poner serán calamares y gambas. Y voy a partir los calamares en cuadritos. Y ahora en una paella o cacerola plana, le voy a poner 2 cucharadas de aceite. Y voy a dorar los ajos y la cebolla. Dejaré que se cocine a fuego lento. Bueno, pues ya lo tengo rehogado y ahora le voy a poner una cucharadita de pimentón dulce. Voy a dejar que se sofría un par de segundos solamente, porque se quema enseguida. Ya está. Y ahora le voy a poner 3 cucharadas de tomate natural triturado. Lo mezclo bien y vamos a dejar que se cocine a fuego muy bajo un par de minutos. Ya tenemos el tomate sofrito y le añadimos los calamares. Lo mezclamos muy bien y vamos a dejar los que se cocinen un par de minutos más. Pasado este tiempo, le vamos a poner los fideos. Como veis, yo le estoy poniendo los fideos estos que llevan el agujerito en medio. Pero como os he dicho antes, lo ideal son los fideos normales, pero del número 4. Mezclamos muy bien. Y ahora le vamos a poner el caldo. El caldo podéis ponerle el que queráis. Yo lo he hecho con verdura y con cabezas y espinas de pescado. Ahora le vamos a poner una cucharadita de colorante. Y vamos a dejar que cueza a fuego fuerte durante 8 o 9 minutos. Mezclando de vez en cuando para que el fideo no se pegue en el fondo. Pasado este tiempo, vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar cocinar 5 minutos más. Ahora vamos a rectificar de sal. Y vamos a ir poniendo las gambas. Las vamos a ir colocando así, para que quede bonito. Y ahora vamos a dejar que se cocine igual a fuego bajo durante 3 minutos. Y antes de servir, vamos a dejarla reposar 10 minutos. ¿Ves cómo ha quedado? El fideo está suelto, no tiene apenas caldo, pero queda muy meloso. Vamos a ponerle un par de gambas. Y a la hora de servir, podemos acompañarlo con limón o con salsa lioli. Y ya la tendremos lista. Así que nada, espero que os haya gustado y que la hagáis. Venga, hasta luego.